Como que no me va la barra de tareas La de abajo, la de windows? Si, la de windows Pues no se tío Y no has probado entrar en el administrador de tareas? Y resetear la esta? La que reseteo? En plan, es que te tiene que aparecer procesos, windows no se que Y si le das a resetear Se te quita en plan la barra de tareas de todos Y se vuelve a poner todo como si hubieras iniciado de nuevo Pero es que a lo mejor si es el problema de la barra de tareas Buah, espérate No has buscado en youtube a ver si pasa algo? Si, pero es que he probado todo y no nada Prómate al PC hombre Descargate otra Descargate cualquier otra de estas Yo que se Como me descargo Puedes traerme otra? Si puedes tener otra de estas de las que tiene la gente Bueno, las que se usaban mucho en 2008 Que eran como 500 Mierdas de estas de De otros sistemas operativos Me cago en la puta tio Acabo de soltar una escopeta morada No Si, claro Se la va a llevar a ellos Si me matan que se jodan Anda que Anda que tienes unas cosas eh Entérrala tio Entérrala Espérate Pero que si que tiene que haber en plan Barra de tareas mod No, no es sin escopeta el reto Tengo gente aqui Tengo ya un tio aqui Por que te crees que he tirado una escopeta morada? Por gusto Tengo un tio aqui eh Está reventado, no tiene escudo? Son dos colores Este es un bot tio De verdad Me ha fallado mas balas de las que tenia Eso me ayudas ahora o algo? Ehhh Si intentare Es que yo tenia otra descargada Pero no me acuerdo como se llamaba tio Si recuerdo el nombre te digo ahora Sabes cual es el problema? Cual? Que el ordenador es de este año Osea es de navidad Si no te reyes Puede pasar Vamos a pico, vamos a pico, a pico, a pico ¡ banaó! Que flipte Blocarena, blcareác Pero a los otros no hombre Auum! Si Toma minis tio Aqui do minis Pero que eso te puede pasar Eso no es cosa de los ordenadores de windows tio Que ultimamente las actualizaciones de esta mierda TheseAL Este taxi no toca No, no es el ordenador No había habido a nadie que le haya pasado eso Ahora, en plan, eso es de Yo que sé, hace bastantes años, pues sí Hace un año y pico, le pasó a un colega a mí Y se descargó otra barra de tareas Y dice que le va mejor hasta que la de Windows Coño, pues me descargo otro Pero es que el problema no sé No sé cómo Va, tío Tengo una mala suerte con los retos Retos sin escopeta Pues la primera escopeta que encuentro Es escopeta morada Vale, mapa para el punto Perfecto ¿Dónde va a parar? Hay máquina aquí Voy a liar esto Voy a liarme algo Oh, P90 Si estás conectado, sí Podemos hacer los retos, los cuatro Ojo ¿Qué hacéis en pisos? ¿Sabéis que venía la tormenta, tío? Uy, ya, tío, con esto está bloqueado Un poco más lejos y no llegamos, eh También te digo Y a ver a dónde está Ya Pero bueno Siempre nos quedará París A ver Y en el modo de fogata ¿Qué quieres ver? Medio fogata, no Fogata no, balas Fogata no, ahí Ya, bueno Yo, moderadores tengo puestos Ahora mismo a cuatro personas Y es porque confío Que veo que sí Que están en todos los directos Así que Por eso no te preocupes Que yo, moderador, no va a hacer a todo el mundo ¿Están dando o qué es eso, tío? Oye, podemos ir a donde el campamento pirata Que estaba en esa montaña Aquí al lado Que va a llover ahí, eh Sí, me acabo de cargar a un tío Que estaba quieto En una montaña Era eso Hay un tío en bola aquí El tío de la bola se pira Va, que se lo pase bien Sí, diga el si puedes Aquí el tío de la bola, eh Mientras no se escopeta Va por ti Si va por Si va por ti Lo reventamos, eh No, no Está arriba de Ah, no, no Sí, sí, sí Está ahí arriba Si se la quiere llevar Se la puede llevar, eh Ha frenado aquí Como que iba a hacer algo Yo no tengo nada para curar, eh Yo tampoco Tengo tres minis Pero para curar vida No tengo nada Tres minis Tengo, pero además no Creo que va O sea, lo acabo de hacer Desde el móvil Lo de moderador Pero no sé si se puede hacer En directo O si se puede hacer En todo esto, tío Reventado A nada No, se pira en bola Se pira No, se pira No, se pira Madre mía Lo que acaba de hacer Te ha arreglado Con la deagle, eh Ojo No, escar, tú Tengo una de aquí arriba ¿Dónde? Tengo una de aquí arriba Con misil 32 en la cabeza Ha tocado, eh Al suelo, casi Uno en yur O voy a dejar Un yur aquí Para tomar por culo No, tío Me llevo el franco, eh Lleva vendas o algo No, el que mate yo No lleva nada, eh Vale, no estamos lejos De punto Vamos aquí al lado De hecho A ver, yo estoy en punto, ¿vale? ¿Me podéis dar balas pequeñas? Que tengo una mierda Tengo 19 balas, tío Yo tengo 200 Aquí hay minis Por favor, una fogata Nooo Lo siento, no tengo amigos Vamos a meter este sorbete Con un desgraciado No tengo amigos, tío ¿Qué? ¿Cómo? Tengo bien el mínimo, eh Vale, vale No, yo me metí el sorbete, eh Llevo aquí minis Llevo 6 minis 5 minis, de hecho Y aparte Tenemos que pillar una montaña, tío Estamos aquí súper abajo De todo Súper mal de todo, tío Aquí en fogatas Creo que no hay Eh, sí Aquí al fondo En aterrizaje Si no la han pillado Podemos usarla Parece correcto Lo de subir esta montaña, eh Están Pero no he construido con metal, hombre Déjame tapar para después Hostia, me sé que esto era de dos Queda, tío Si tiene, tiene a dos personas detrás En esa construcción Pero no le disparan, eh A ver, cúbrete Vale, no puedo Yo, bueno, falta Es que como nos venga un tío del mar Y nos mate Se merece la kill, tío Así te lo digo Si nos viene desde el mar y nos mata Se merece la kill ¿Va a venir Aquaman? Están los tres como sniper Viene uno por la derecha, Ever Por tu derecha viene uno Por la montañita esa Mira, ¿lo ves, no? Hay un tío franco ahí, eh No, no se asoméis No enfrenta nada No me estoy asomando Estoy aquí Súper bien Con la calma Pero es que me están disparando, tío Vale, somos nosotros Tres contra ellos cuatro, tío No creo yo Si Si no, no estarían así de dividido Están así de dividido Porque son cuatro Nosotros tres contra ellos cuatro, tío Y tenemos toda la altura aquí ahora mismo Ever, te hayas rusheada Intento cubrirte, eh Cuidado por la izquierda Por la izquierda tiene que venir alguien, eh Así os lo digo Estoy cubriendo yo O me están tirando la construcción a mí O me están tirando el suelo entero, tío Se cae y le sale bien Están tirando todo entero Están tirando, eh Si, si Miguel, puedes construir ahí Para que no... Madre Intento que ir a por ahí No, tío No, tío Así Así Está bien Está bien Tío Tío A mí, yo, debajo Haz tiempo, Fese Tiene otra Me la acabo de dejar en el suelo Sí, 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 sí Tengo, tengo a mí, tengo a mí Uno sigue escudo Estoy recargando, eh Este ha muerto Están abajo de nosotros Está aquí, eh Muerto Me ha quitado vida ahí, tío Me ha acabo de quedar a doce de vida, tío Queda uno solo, eh Este es el que se fue caminando Como es un tontito este Le vamos a pico, eh Tengo dos minis, eh Entramos a punto Tengo dos minis también Es que, como me pongo a echármelos Me pilla la tormenta Ahora sí Está aquí, está aquí Es un defaunt Madre mía, madre Pero es bueno No es bueno, sí, es bueno A pico, a pico, a pico A pico, a pico Espera, espera, a pico, a pico, a pico Espera, a pico, a pico, a pico Espera, encerrarle, encerrarle y a pico ¡No! Madre mía No te creo, tío Estamos así, tío A pico, macho A pico